Los cuentos que leeremos hoy son tres, que se llaman Por favor, lo siento y gracias. Tres palabras muy importantes que tenemos que aprender. Con ilustraciones de René Treml. Son del editorial Todo Libro. Vamos a empezar por el cuento de Por favor. Este es el cuento. ¡Guau! Los dibujos son muy bonitos, sí señor. Julieta está enseñando a Diego buenos modales. Hoy va a aprender a usar una palabra muy importante, Por favor. Diego, por favor, no olvides decir Por favor cuando pidas algo. ¡Muy bien! ¡Claro que sí! Cuando queramos algo, por ejemplo, como Diego que quiere ese remolque, le dirá a Julieta. Julieta, ¿me dejas el remolque, por favor? Por ejemplo, Diego tiene sed y quiere beber un vaso de agua. Diego le dice a Julieta, Julieta, ¿puedo tomar un vaso de agua, por favor? Y Julieta lo saca de la nevera y se lo da a Diego. ¡Muy bien, Diego! ¡Muy bien, Diego! ¡Lo has hecho fenomenal! Hay que pedir, por favor, las cosas. Diego ha visto a Leire en el parque y quiere ir a jugar con ella. ¿Veis? Leire está ahí muy lejos montando en bici. Diego le dice a Julieta, ¿puedo salir a jugar con Leire? Leire, por favor. ¡Muy bien, por favor! Es una palabra importantísima que no se os olvide. Leire está columpiándose de un lado a otro. Y Diego piensa que ha llegado su turno porque Leire ya lleva mucho tiempo. Julieta está observando. Leire, ¿me dejas ahora a mí, por favor? ¡Fenomenal, Diego! ¡Lo has hecho muy bien! Seguro que Leire está encantada de dejar el columpio para que te montes. Ahora Diego necesita la pintura azul para este dibujo tan bonito que está haciendo. ¿Me pasas la pintura azul, por favor? Y Leire le dice, ¡claro! ¡aquí tienes! ¡Muy bien, Diego! Ha pedido, por favor, la pintura a Leire. Y Leire se la deja encantada. ¡Claro que sí! Ahora vamos a ver el libro de gracias. Otra palabra súper importante. Es el cumpleaños de Leire. Y Julieta le ha preparado un pastel. ¡Guau! Además es un pastel delicioso con una vela. ¡Niam! Leire está muy contenta. Leire se ha tomado el pastel de un solo bocado. ¡Madre mía! ¡Ha dejado todo lleno de migas! Y Leire dice, ¡gracias, Julieta! Porque está muy agradecida por el pastel que le ha hecho. Tenemos que dar las gracias por todas aquellas cosas que nos dan o por las veces que nos ayudan. Diego tiene otro regalo para Leire. Leire lo coge y lo abre y le dice, ¡gracias por el regalo, Diego! ¡Muy bien! ¡Ha dado las gracias! Julieta observa atentamente. Leire y Diego juegan con los globos, pero no se olvidan de dar antes las gracias a Julieta, que es la persona que se los ha hecho. ¡Yujú! ¡Allá voy! ¡Gracias por los globos, Julieta! ¡Son unos globos muy chulos! Leire, he pensado que hoy querrías cenar tu plato favorito, ¡espaguetis! ¡Ay, qué detalle! Dice Leire. ¡Gracias, Julieta! Claro que sí, Leire está muy agradecida porque Julieta le ha preparado además su cena favorita. Es muy importante dar siempre las gracias, acordaos bien. Lo siento, otra palabra muy importante. A veces hacemos las cosas mal. No quiere decir que lo hagamos aposta, puede ser sin querer, pero tanto si es sin querer como si es aposta hay que decir lo siento, porque estas palabras van a hacer sentirse mejor a la persona que podamos haber hecho daño. Julieta está enseñando la palabra lo siento, ¿veis? Y los niños están muy atentos escuchándola. Pepe ha golpeado sin querer a Diego con la pelota, ¿veis? Estaban jugando y le ha dado sin querer con la pelota. Diego se siente fatal, pero Pepe llega y le dice, lo siento, Diego. ¡Ups! Pepe ha derramado sin querer un vaso de agua sobre el dibujo de Diego. Oh, Diego está muy triste, tiene hasta una lágrima, pero Pepe llega y le dice, lo siento, Diego. Has ido sin querer, ¿ves? Entonces, claro. Ahora Diego está muchísimo mejor. Pepe, que es un poco travieso, lo ha mojado todo mientras jugaba con la manguera. ¡Qué desastre, Pepe! Pepe le dice a Julieta que le mira un poco enfadada. Lo siento, Julieta. ¿Veis? Pepe sabía que con la manguera podía mojar, pero cuando se ha dado cuenta de lo jaleo que había armado, ha pedido perdón, ha dicho lo siento. Pepe ha estado jugando y se le olvidó recoger los juguetes y le dice a Julieta. Lo siento, Julieta, se me ha olvidado recoger los juguetes después de jugar. Y Julieta, como Pepe le ha pedido disculpas, le dice, no pasa nada, Pepe, puedes hacerlo ahora. No hay problema, puede recoger los juguetes, aunque antes se le haya olvidado. Es muy importante decir estas tres palabras, lo siento, por favor y gracias. Cuando alguien nos da algo o nos ayuda, debemos dar las gracias. Acordaos siempre de esto. Cuando queremos algo, debemos pedirlo por favor. Vale, de este modo seguro que lo conseguimos, pero es más fácil si pedimos por favor las cosas. Y de muy buena educación. Y por supuesto, hay que decir lo siento cuando hayamos hecho algo mal, que pueda sentar mal a alguna persona. Porque esta persona de ese modo se sentirá muchísimo mejor. Este cuento quiero dedicárselo a Camilo, que escucha mis cuentos desde Lleida. Te mando un beso muy fuerte, Camilo. Muchas gracias por escuchar mis cuentos y espero que estos te hayan gustado. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir todos los cuentos. Un besito. Adiós. 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 Gracias por ver el video